¡Suscríbete al canal! Para esconder una sorpresa dentro de un pan van a ser los romanos, en las fiestas saturninas un haba y el esclavo que le encontrara iba a ser rey por un día. Por esto esto va a pasar después a la tradición de reyes ya con el cristianismo en la edad media y son los franceses con sus panes deliciosos pero este se llamaba galete guá, estaba relleno de almendra doradito y de nuevo tenía el haba dentro querido Sergio. Y entonces el niño más pequeño de la casa encontraba el haba o más que encontrarla repartía los trozos y a quien le tocara se convertía en rey. Hubo un rey Luis XV que esconde una moneda y joyas y entonces ya nadie quería el haba ya quería un tesoro. Y los españoles que son los que van a traer esta tradición a México son los que van a decir el verdadero tesoro es encontrar al niño Dios que está dentro. La rosca de reyes tiene al niño dentro porque dentro de la Biblia si ustedes se acuerdan Herodes persigue a José María y a José y a Jesús para matar al niño porque no quería que hubiera otro rey. Por eso lo cortamos con cuchillo y es redonda como la corona de los reyes y tiene los frutos arriba porque son esas mismas joyas. Eso es lo que nosotros como mexicanos y también con toda la presencia de los frailes vamos a sumar junto con el chocoatl o el chocolate caliente para hacer de esta celebración todavía algo más cálido en el corazón. Así que ancestral es y en realidad es un pan que nos cuenta en sí mismo una historia. Me encanta porque antes recibías un premio, eras rey por un día. Ahora a nosotros nos toca al que le sale el niño traer los tamales. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo se transformó lo de los tamales en esa tradición? Llegamos a hacer, llegamos a eso porque fíjate que el que encuentra al niño es responsable de cuidarlo y de llevarlo al templo a los 40 días que era lo usual llevarle a poner el nombre. Coincide con una fiesta de Tlaloc donde se sacaban los tamales. Entonces ya sabes que en México hacemos como toda esta mezcla de culturas. Oye, está muy bien y eso ya se liga hasta lo del 2 de febrero, ¿no? O sea, todo esto, no perdamos de vista y teníamos esta discusión hace unos minutos de si la figura del Baby Yoda o el niño Jesús, todo tiene que ver con Jesús. O sea, sí tenemos que apegarnos a esa tradición. ¿Tú qué opinas, Elisa? Es que en realidad lo que se escondía y los primeros que van a esconder una figura dentro de la rosca, no una va, somos nosotros en México con la herencia española y se escondía a María, a José y al niño porque se esconden de Herodes. Entonces hoy poner un Baby Yoda pues a lo mejor se vuelve parte moderna o actual, pero estamos rompiendo la tradición. La tradición viene de ahí, de poder encontrar al niño, aunque al final creo que algo muy importante de la tradición es mantenernos unidos, lograr esta parte de familia, de amigos. Por eso la unimos después con la candelaria, para volvernos a unir ahora con los tamales y seguir comiendo, ¿verdad? A nosotros, la verdad, respetamos lo que cada quien decida, pero sí nos gusta un poco la tradición, Sergio. Así es, querido Pato. Elisa Cajero, te queremos en Venga de Alegría, te mandamos un beso y que estés muy bien, que sea un gran año para ti. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! Un abrazo, ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! Pues ahí está. ¡Feliz Día de Reyes! Y aquí están nuestros queridos Reyes Magos aún con nosotros. Certificando todo lo que estamos diciendo. Así es, ellos son autoridad. Dan fe y legalidad. Querida familia de Venga de Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!